Hola, yo los saludo a las afueras del edificio Murillo Toro, ubicado en la carrera séptima con calle 12. Nos acompaña a esta hora la señora María Muñoz. Ella está desde las 6 de la mañana haciendo limpieza a esta fachada que resultó afectada después del paso de la marcha ayer. Bienvenida a Blue Radio y por favor cuéntenos de qué se trata este trabajo. Este trabajo se trata de quitar, manchar, quitar los grafitos que yo le dé las mujeres, que protestaron ayer hicieron esto. No estoy de acuerdo con lo que están haciendo. Podemos protestar, pero no dañar el inmueble porque es que es complicado porque después nosotros nos toca pagar estos daños que las mujeres de ayer de la protesta hicieron. Entonces no se me parece que eso no está bien. Cuéntenos qué tan difícil, cuánto tiempo puede durar usted quitando esta cantidad de rayones. Llevo a las 6 de la mañana. Yo ya llevo dos horas y pico quitando el grafiti. Se nos puede tomar medio día, más tiempo. No, no se sabe cuánto se moveremos a nosotros en quitar estos grafitis que las mujeres de ayer de las marchas hicieron. ¿Y usted qué llamado les haría precisamente a ellas? Porque mire lo que le están ocasionando especialmente a usted. Que si quieren protestar, que protesten, pero que no dañen el inmueble. Por favor, podemos protestar sin dañar nada. Qué pena con usted decirles eso. Bueno, muchas gracias señora María. Nosotras la dejamos para que ella continúe haciendo estos trabajos. Lleva más de dos horas.